En un grupo de teatro. ¿Cómo que es un grupo de teatro, Mariana? Tú sabes lo peligroso que es eso para ti. Tú sabes mejor que nadie que tú no puedes hacer ejercicio físico. Tú sabes que eso te puede matar, Mariana. Si Elisa, que es Elisa, lo tuviste que dejar, ¿cómo ahora te vas a meter en un grupo de teatro de aficionados para hacer lo mismo? ¿Cómo? ¿Qué tú estás pensando, por Dios? Elisa no lo tuvo que dejar. Tú hablaste con el decano para que me sacara, ¿no te acuerdas de eso? No me saques más eso, Mariana. Hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento. Si no hubiera sido por eso, es muy posible que yo no estuviera hablando contigo aquí ahora. Eso no es importante. Lo importante ahora es que tú estás metida en un grupo de teatro de aficionados haciendo lo que no tienes que hacer. ¿Dónde tú tienes la cabeza, mijita? ¿Dónde? En hacer lo que quiero hacer. Hacer lo que quieres hacer. Qué egoísta eres, Mariana. ¿Tú crees que yo hice que te sacaran de Elisa por un capricho mío? Yo sé que no. Pero igual lo hiciste. Yo sé que lo hiciste por mi bien, mami. Pero no me dejaste decidir qué cosa estaba bien para mí. Y entrar en Elisa, para mí, era estar bien. Aunque me muriera al otro día, a la semana, a mes, al año, cuando fuera. Me dices que soy egoísta. Egoísta soy yo. Tú tienes tu vida. La tuviste como quisiste. Muchas veces te equivocaste. Tú misma me lo has dicho. Yo quiero tener la oportunidad de decidir la mía. Y te lo dije aquella vez. Si me voy a morir, y quiero morir feliz, aunque me muera joven. Yo soy egoísta, como tú dices. Y no veo por qué no lo entiendes. Pero si la única forma que tienes de verlo es esa, lo voy a asumir. Voy a hacer todo lo que me haga feliz, mami. Aunque para ti no sea lo mejor. Y aunque sufras. Yo también estoy sufriendo. Por no poder hacer lo que quiero o como lo quiero hacer. Capricho. Eso es un capricho tuyo. Estás encaprichada con eso del teatro. Yo estoy encaprichada. Actuar es lo que he querido hacer toda mi vida. Tú lo sabes mejor que nadie. Mariana, la vida. La vida es mucho más importante que una carrera. Actuar para mí no es una carrera. No sé por qué te lo explico. Nunca lo vas a entender. Nunca lo voy a entender porque es un capricho. Mira. Vamos a dejarlo aquí. Esta conversación no tiene sentido. Pero no voy a dejar que te suicides por un capricho. No te voy a dejar. ¿Dónde queda el grupo de teatro ese? ¿Para qué tú quieres saber dónde está el grupo de teatro? ¿Para hacer lo mismo que hiciste la otra vez? ¿Vas a ir a donde está mi profesor? ¿Le vas a decir que estoy enferma? Y que voy a morir en cualquier momento, ¿no? ¿Le vas a meter miedo con eso, mami? Esta vez no va a ser igual. Esta vez no. No me lo dices. Yo lo voy a averiguar de todas maneras, Mariana. Mami, por favor, entiéndeme. Déjame vivir, mi vida. No averigües nada. No te metas. Me tengo que meter, Mariana. Me tengo que meter. Estás encaprichada con una idea, coño, que te puede matar. Déjame morirme entonces como me dé la gana, coño. No te alteres. No te alteres. Mañana hablamos con más calma. Mañana hablamos con más calma, mi niña. No quiero hablar con más calma, mami. Te conozco. Estás ganando tiempo para averiguar la dirección del grupo de teatro. No te metas, mami. Esta vez no va a ser igual. Las camisas te las estoy poniendo aquí. ¿Dónde pongo esto? Ponlo aquí. ¿Y los tuyos? Después yo los ordeno por ahí. Dame acá. Oye, chica, déjame moverme que no me voy a romper. A ver, a ver. Yo no sé. Mira. La máquina de escribir la podemos poner aquí. Eso es hasta que nos podamos comprar la computadora. Ya está. ¿Te gusta estar aquí? Claro. ¿Por qué? Es que no quiero que te sientas incómodo. No te preocupes. Me tiene muy feliz que hayas venido para acá. Ya me estaba haciendo falta. Nos va a ir bien. Tú verás. Recuerden, señores, no pierdan la oportunidad de degustar este producto que es 100% cubano. Vigor es 100% energía. ¿Más rápido esto? Sí, sí, vamos andado. ¿Cómo hacemos hoy? Bueno, mi mamá me dijo que si terminábamos temprano tal vez íbamos a algún lado. ¿Lado? ¿Para que tú no vas a ir? Pues supuesto que no. Pero mira, de todos modos, tenemos que esperar a que yo se decida. Si no, vamos a vernos en algún lugar o en todo eso. No, mira, mejor nos vamos cada uno para su casa y si a eso les puedo hablar, nos ponemos de acuerdo a ver qué vamos a hacer. Ok. Tengo tremendos deseos de estar contigo. Yo también. Bueno, pero dale viejo. Venga, señora, acérquese a nuestro estado. No pierdas la oportunidad de probar este producto que nos ofrece ciego. Después de eso fue que me mandé al psicólogo. ¿Cómo te fue? Tiempo perdido, loco. La psicóloga sabía que yo la estaba cogiendo para eso. Pero me seguía la corriente en área de la relación médico-paciente. Todo muy ético, ¿entiendes? Esa fue una de las tantas psiquiatras. Todavía no me has dicho por qué fuma. ¿Por qué lo hago? La cuestión a ti no son los por qué, sino los por qué no. No empieces. De todo lo que tengo copiado aquí de ti, la mitad es jerigunza. Y lo que queda es carne para la censura. Y de por qué fuma. ¿Por qué no voy a hacerlo? Porque te puede hacer daño. ¿Y por qué no me voy a hacer daño? Compadre, porque la vida es diferente. Porque hay otras cosas. Uno no puede pasarse la vida entera en esa locura. ¿Y por qué no me voy a pasar la vida entera en esa locura? No jodas. ¿Te vas a morir de hambre entonces? ¿Y por qué no me voy a morir de hambre? Tú estás loco pa' carajo. ¿Viste por qué los por qué no? No necesito razones para hacer las cosas. Sino razones para no hacerlas. No es más nada, loco. No es más nada. ¿A serio? ¿Qué clase de loco tú eres? Vamos a coger un 10. ¿Qué tos es aquí? ¿Alguien quiere batido de mamey? Ay, sí, Bobby. ¿Ya está hecho? Esperando por mis bellas damas. Es un sol, es un sol. Ay. Estoy, papá, reventada. No, y eso que tú no te pasaste el día patinando. Ay, mi amor, pero a tu edad nadie está cansado. Pues mira, yo tengo un dolor de aquí. Todo lleva sacrificio, mi vida. ¿Qué le pasa, Paola? Ay, nada, que está cansada. ¿Qué? Fuertecita hoy. Si quieres. ¿A comer? No, no, a comer no. Vamos al teatro. ¿Teatro? No, no, tampoco. Vámonos para la playa. Oye, pero ya son casi las dos, ¿eh? Ay, Aristi, es temprano todavía. Vamos, Paulita, embúllate. Ay, no, mami, no. Váyame ustedes. Yo estoy matada. Pero, Mimi, mira, vamos a comer rico por allá. Regresamos tarde, así nos podemos bañar de noche en la playa. No, no, me ha gustado. ¿Qué no pierdes? Vamos. 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 ¿Qué no pierdes? ¿Qué no pierdes? Laga. ¿Qué no pierdes? ¿Qué hora es? Tres y diez. Te fugaste. Oye, ¿tú te sentiste mal o algo? Pedí la baja. No sé lo que tú quieras, pero a mí me parece que te apuraste. Te apuraste demasiado, no es para tanto. No, Denis, no. ¿Hasta cuándo va a durar la campaña esa? ¿Ahorita estamos con una mano alante y la otra en el bolsillo lleno de hueco? ¿No? Se acabó la financia y se acabó la contabilidad. Con cuatro casas que yo limpie, me gano lo que no me voy a ganar amarrada a esa computadora, Denis. ¿Hasta cuándo voy a vivir casi a costa tuya? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo tú vas a hacer lo que yo sé que a ti te gusta hacer, Denis? No. Si tú te rompes el lomo, yo también. ¿Se acabó la mantenedera? Si tú has renunciado a veinte cosas profesionales para que podamos vivir mejor, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Lise, Lise, tú sigues con lo mismo de que yo he dejado de hacer cosas y eso no es así. Denis, si tú quieres caerte a mentir a ti mismo, está bien. Pero a mí no me vas a engañar. Cuando nosotros vivíamos allá, donde el diablo dio las mil voces, a ti te gustaba hacer teatro y te gustaba actuar en cosas serias. Eras súper quisquilloso con todo. Y eras súper exigente por todo. Lise, Lise, las cosas cambian, la vida cambia. Ya, ya, uno cambia, no es igual. Cuando uno sale de la escuela se quiere comer un ladrillo sin masticar. Pero ya, ya no es así, no es así. Oye, tú sigues con lo mismo, lo mismo y lo mismo. A mí no me hace falta hacer teatro ni hacer nada de eso. A mí lo que me hace falta, flaca, es ganar dinero. Ganar dinero para poder vivir bien. Lo demás, si se puede, se hace. Si no, no se hace. Oye. Nos vamos a romper el lomo los dos. ¿Entiendes, no? Los dos. Yo me voy a matar trapeando y limpiando. Pero no te voy a dejar toda la carga tizona. ¿Está bien? Y prepárate, que necesito que te pongas cariñoso. La pura amiga estaba bien un día y al otro día no estaba. La noticia me la dieron, acababa de salir del calabozo. Y el puro mío, que para mí es como si fuera el bodeguero de la esquina. Porque a Carlos nada más lo pude ver cinco minutos en el momentico que lo dejaron ir a la funeraria. Y estaba solo. El fula se siente uno. Le parece como si fuera mentira todo lo que está pasando. Bueno, vamos a coger un 10. A ver, el refrigerador es usted. Es verdad que uno siente como si fuera mentira. Dime. Sí, dime, dime. Aquí en casa hay hoy. Él nos la entrevista para lo de la obra. Pero tú no me ibas a salir con tu mamá. No, 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 mamá. Por mí no hay problema. Para tu casa. Y tu mamá y eso. No, 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 no. Ya estoy terminando. Ahorita voy para allá. Sí. Está bien. Espérate. Caballero, nos falta mucho aquí. ¿Estás lejísimo? Nada. Estaba pensando que... ...hacía tiempo que no estábamos así. Demasiado. Demasiado, ¿verdad? Sí. ¿Te sientes bien? Muy bien. Oye, espérate. Cuidado. Cuidado que no. A ver. ¿El agua está ahí? Tú tienes muchos deseos. Muchos, 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 muchos. Bueno, recogí y vamos. ¿Para dónde? Vamos a esquilar una habitación y pasamos la noche. Pero si el agua está más cerca. Deja la bobería. No, no, no. Pues ninguna bobería. El agua está más cerca. ¿Vamos? Claro que no, Ariste. Pero ¿por qué no? Porque no hay necesidad. Si hay un lugar donde podemos estar cómodos, con una buena cama, aire acondicionado, lo podemos pagar. ¿Cómo me voy a meter en el agua como si no fuera un pobre tón? ¿Cómo un pobre tón? ¿Ariste? Antes lo hacíamos ahí cuando éramos unos pobretones. Y no nos morimos por eso. Antes nos metíamos ahí porque no teníamos dónde meternos. Bueno, ok. Pero incluso cuando teníamos dónde meternos, lo hacíamos ahí simplemente porque el deseo era mucho o porque el agua estaba más cerca. Nada más que por eso. Ay, pero antes teníamos diez años menos, Ariste. ¿Qué? Ya. Sí, sí, pero nos vamos a discutir por eso ahora, ¿no? No, 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 no. Claro que no. Bueno, dale, vamos. Vamos. Yo no se lo voy a decir. Y del grupo ya no conocemos a nadie. Si tú no se lo dices, si tú no le das la dirección, no sé cómo la va a conseguir. A no ser que te siga. No. Ella no me va a seguir. Pero lo que sí puedes estar seguro es que va a hacer todo lo posible por averiguar la dirección del grupo de teatro. ¿Y qué vas a resolver con eso? ¿Hablar con Pedro? ¿Decirle lo que a mí me pasa para meterle miedo para que me saque del grupo? Olvídate que cuando ella se pone para lograr algo, lo logra. Mira, yo registré todo bien, pero por si acaso se me quedó alguna dirección, algún teléfono o algo, guárdame esto aquí. Pero tú vas a seguir en el grupo, ¿no? ¿Por qué no voy a seguir? Se enteró, está bien, no puede hacer nada. A no ser que hable con Pedro. Mira, si mi mamá me hace lo mismo que la otra vez. Es mi vida, Yoyi. ¿Por qué es tan difícil de entender? Yo no quiero hacer otra cosa, yo quiero actuar. No me importa lo que me pase. Yo no estoy pidiendo nada más, es simple. A lo mejor no tengo ni tiempo para hacerlo. Yo lo estoy pidiendo mucho. Me gusta estar en el grupo, me gusta lo que estamos haciendo. Y eso no me lo va a quitar nadie, ni mi mamá, ni nadie. No me gusta. Ay, Sandra, por tu vida. Sigue. Sigue. Te vas a buscar un problema, muchacha. Tú déjame a mí. Dile a tu primo que si se quiere ganar ese dinerito, que me llame. ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? Dile que me llame. Ay, Sandra, no. Yo no quiero meterme en las cosas de ustedes. Yo no quiero problemas con Rodolfo. ¿Pero qué problemas con Rodolfo tú vas a tener, Elena? Si Rodolfo no conoce a tu primo. Él lo que tiene que hacer es fácil. Tu primo tiene una moto. Rodolfo tiene una reunión de trabajo. Sí, de verdad. De verdad que tiene una reunión. Ya lo comprobé. Pero es que él no se va a aguantar, Elena. Él antes o después de esa reunión va a ir a buscar a esa chiquita. Y tu primo lo que tiene que hacer es anotarme la dirección del lugar donde él pasa a recoger a esa muchacha. ¿Y ya? Lo demás lo reservo yo. Ay, Sandra. Muchacha, dile que me llame que va a salir bien, tú verás. Qué linda tú eres, muchacha. ¿Por qué no podemos estar siempre así, eh? Ay, Adonis, no sé. Ay, ya, olvídate de eso ahora. No. No puedo olvidarme de eso. Yo quisiera estar un tiempo largo contigo sin líos, sin la discutidera esa todos los días. Tranquilo. ¿A ti no te cuadraría que las cosas fueran así? Sí, claro. Güey. O sea, son las cosas que a mí me encienden la sangre. Me has dicho un sí que parece un no. ¿Tú te das cuenta? Tú eres el primero que dice que querieras que estemos así como estamos. Y tú eres el primero que lo echas a perder. ¿Ves que no se puede ser buena contigo? Óyeme, yo me he pasado toda la tarde preparándome para ti. Preparándote comidita, poniéndome linda para ti. Y tú me echas a perder el día con la descargadera fula esa. Disculpa. Discúlpame. Es que a veces me parece que a ti te da lo mismo estar conmigo, ¿qué no? Son hijas que tú te haces, Adonis. Yo quisiera que tú te me metieras adentro. Un momentico nada más. Un momentico. Y vieras todo lo que yo siento por ti. Yo estoy muerto contigo, Paula. Por eso es que a veces me pongo fula. Yo lo sé. Ay, ya, pero olvídate de eso. Ya, no pasó nada. Tú me quieres mucho. Como yo a ti. Claro que te quiero, Adonis. Lo que pasa es que yo no me muestro las cosas como tú. Voy a preparar un saladito, ¿quieres? Dale. Lo que pasa es que yo no me muestro. Le, lo que pasa es que yo no miro que... No, no. Yo no me muero. No me muero. No me muero. No me muero. Lo que pasa es que yo no me muero. ¿Qué te pasa, mija? ¿Por qué? Ah, estabas ahí como si no estuvieras. El otro día me dijeron que querían algo que estuviera hecho con mis manos. Yo no supe qué responder. No, estaba pensando en eso. ¿Quién te dijo eso? ¿El muchacho ese de que me has estado hablando? Ajá. Mija, tú me perdonas, pero a mí me parece que ese muchacho está loco, loco, loco. Y tú te estabas contagiando con él porque cada vez que lo ves te pones a estar hablando musaraña. Bueno, por lo menos me vas a hablar de algo. Ay, Pipo, pero lo peor de todo es que tienes razón, porque yo nunca he hecho nada con mis manos, ni tampoco me he ganado un medio con mis manos. Es que eso a ti no te hace falta. A lo mejor ese es el problema. Que nunca me has hecho falta. Y el día que me ha dado falta no sé qué me voy a hacer. Es lo que yo te digo. Cada vez que ves a ese muchacho te pones a hablar cosas raras. Pico. ¿Cómo? ¿Tú me puedes regalar o hacerme una igual a esta pieza? ¿Una cosa igual? Sí, yo creo que sí. Y si me hace falta que me ayuden algo, ¿tú me ayudas? Bueno, claro, si está a mi alcance, claro que te ayudo. ¿Qué cosa es? No sé. ¿Pero me vas a ayudar? No, mi madre. Ay, mi madre, cuando yo lo digo últimamente, estás más loca que el tipo ese. Yo te lo voy devolviendo poco a poco. Ahora en cuanto cobre. Ah, sí, cómo no. Ya, ya me lo devolviste ya. ¿Cuál es la devolvedera, viejo? No seas ridículo. Oye, caballo. ¿Cómo estamos? ¿Con casa en La Habana y todo? No es chive, viejo. Deja el complejo allá, compadre. Complejo no, Denny. Que yo no soy ningún guajiro descarado. Ah, mi hermano, ven acá, mira. Estrella te quiere. Tú la quieres a ella. Usted ahora se quedó sin casa. Lo más lógico es que te vayas a vivir para ella, que tiene eso de malo. ¿Qué tiene eso de malo? Que mientras estuve de casa no lo hice. O por lo menos no sentí la necesidad de hacerlo. Bueno, pero usted ahora se quedó sin casa y tiene la necesidad. ¿Ves? Al final soy un guajiro descarado. Pedro, caballo, acabas de aprender. Acabas de aprender que yo no soy eterno. La vida te está poniendo delante un lugar de donde estar. Además, gratis. Aprovechalo. Tú no estás engañando a Estrella. Tú siempre la has hablado a ella clarito, clarito. Vive con ella, prueba. Si las cosas te van mal, bueno, entonces reúnes tu dinerito y con calma, tranquila. Si te van bien, bueno, mucho mejor. Ya no tienes que buscar un lugar donde vivir los dos juntos. No te cierres puertas, caballo. No te cierres puertas que a lo mejor estás la mujer de tu vida. Uno casi siempre sabe cuándo alguien es la mujer de su vida. No creo que Estrella lo sea. Ah, ya. Ya, porque ahora tú eres clarividente. Deja la bobería que tú no sabes cuántas vueltas da la vida. No lo pienses más y deja que la vida decida. Oye, voy a comprar tomate y aceite que ya no hay. Ven acá. ¿Tú te vas rápido o te demoras? Más o menos. Voy a estar un platico más. ¿Me estás votando? Como no te voy a estar votando. Es para que te quedes a comer. No es malagradecido. ¿Pasó algo entre ustedes? La flaca que se le mete en cada cosa en la cabeza que... dejó la pincha. La flaca que se le mete en cada cosa en la cabeza. La flaca que se le mete en cada cosa en la cabeza. No, Pedro, no, no. ¿Qué cosa es eso de estar limpiando pisos, compadre? ¿Qué pasa, Deni? ¿Es un trabajo como cualquier otro? Sí, está bien, pero la flaca no tiene necesidad de eso. No, 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 no. Y después yo soy el de siglo XIX. Mira que tú eres fruto. Seguro le dijiste una pelicosa, ¿no? No, 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 no es mal, no es mal, que no me gustaba eso, pero bueno, si era su decisión. Ven y te quiere ayudar. La vida está durísima. Y que te quiera ayudar, en eso no hay ningún problema. Oye, date con un canto en el pecho. Que tu mujer quiera ayudarte, que quiera salir adelante contigo. Si fuera otra estaría recostada a ti, pidiéndote de todo, chupándote hasta el último centavo. Si quieres limpiar el piso y gana más, déjala, que limpia el piso. No, 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 yo no me meto en eso, ese es su problema. Sí, pero no te gustó ni un poquito. No, compadre, no. No me gusta, no me gusta verle en eso. Pero bueno, ella lo decidió y tengo que respetárselo. Mira que usted es fruto. Todavía no acabo de entender por qué no te decides. Te estás inventando pretextos, Luz. Que si Estrellita, que si la obra que tienes que escribir, que si los jóvenes teatristas. Pretextos, Luz, pretextos. Nada de eso te hace imprescindible aquí. Son cosas que tengo que hacer. No las tienes que hacer si no quieres. Bueno, Omar, yo quiero hacerlo. Quiero ver cómo me las arreglo para que Estrella acabe de enfrentar la vida. Independiente de mí, de todo. Quiero escribir esa obra, quiero escribirla. Pedro me recuerda mucho a cómo éramos. Porque todos esos muchachitos medios locos creen en él, lo siguen. Y eso es hermoso. Todavía hay gente que ama el teatro. Y que es capaz de hacer cualquier locura por ese amor. Quiero poner mi granito en eso. Después se verá. No seas testaruda, Luz. Chico, tú sabes que hace rato que quiero que me expliques. ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué pasa? Háblame claro, Omar. Porque te extraño mucho. Llevo años extrañándote mucho. Qué bien lo disimulaste. Ay, Luz, por favor. ¿Cuántos años estuvimos sin saber de ti? Ni una llamada, ni una carta, nada. Ni siquiera sabíamos bien dónde estabas. Te desapareciste, te esfumaste. Tuvimos una buena historia. Por lo menos yo te quería mucho. Te quiero mucho. Estábamos locos, Luz. Tanta locura, tanto cambio, tanto mundo nuevo. Explotó. Se acabó. Se acabó porque tenía que acabarse. Porque no teníamos modo de controlar tantas ganas de bebérselo todo al mismo tiempo. Todo el mundo, todo el mundo quería tocar el cielo. Pero no había tiempo, Luz. Tú lo sabes. Siempre tuvimos la sensación de que el tiempo se nos acababa. Dos narizones nunca se han podido besar. Tú eres como eres. Yo soy como soy. En este mundo de acá, siempre vamos a estar dándonos en contronazos. Pero allá. Allá vamos a estar siempre juntos. Sin matrimonios, ni fidelidad, ni finalización personal, ni ego artístico, ni dinero. Ni chismosos que vengan a hacerte el cuento. Tú y yo. Una segunda vuelta para estar juntos. Tú y yo. Todavía quiero hacer cosas. Estamos perdiendo el tiempo, Luz. Luz. Piénsalo. Hacemos el grupo y tú escribes algo para nosotros y... ¿Tienes café hecho? No. Bueno, anda. Haz un poco. ¿No quieres más vino? ¿Qué pasa? Anda a hacer el café. Después seguimos hablando. Tienes la malísima costumbre de estar siempre en el lugar equivocado. Buenas noches. Buenas noches. Ven acá. ¿Y Estrella todavía no te ha dado la llave de la casa? Me dijo que iba a mandarla a hacer. Y no fue. Ay, esa niña. ¿Y ella dónde está? Está bañándose. Luz, ¿puedo hablar con usted? Es para ponernos de acuerdo sobre la entrevista para la hora. Ay, claro, muchachos. Y yo también quería hablar contigo. ¿Puede ser ahora? Sí, 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 sí. Vamos para la cocina que voy a hacer un poquito de café. Ya me extraña a mí tanta insistencia, tanta insistencia. Oye, ni muerto tú cambias. Por suerte la otra no es tan guanaja y siempre ha sabido bien quién eres tú. Ah, tú no entiendes nada, Adolfo. Tú no entiendes nada. Yo sí entiendo. Yo sí entiendo. Te conozco. Te conozco muy bien. Tú y siempre tú. Tus problemas, tu obra, tu soledad. Y todo el mundo que se aguante. Hay que hacer lo que tú quieres hacer. Te largaste, le diste la vuelta al mundo, hiciste lo que te dio la gana. Y pasé hambre. Y pasé frío. Y trabajé en teatro desde tres kilos. Y ya nadie se acuerda de mí. Tú elegiste, Omar. Tú siempre pudiste elegir. Todo el mundo no tiene esa oportunidad. Déjala a ella que lia. No la presione. No la presione. Se lo debes. Al final ella se va a ir contigo. No tiene otra opción. Te toca esperar. Te toca. Te tocó esperar. Ella sabrá muy bien el momento en que quiere partir. Tú y yo estamos muertos, Omar. Difuntos. Ya no teníamos nada que aportar. Pero ella sí. Ella... Tiene planes. Tiene sueños. Quiere escribir la obra. No seas de hoy esta, coño. Cambia, Omar. ¡Cambia! Tenemos que reunirnos con esos muchachos. Yo tengo que hablar con ellos. Goyi y Mariana me dijiste, ¿no? Ajá. El problema es que ya ellos empezaron las entrevistas. Y yo tengo que saber por dónde van, qué es lo que están haciendo. Y necesito decirles la información que quiero sacar. No, si yo les dije que empezaran para ganar tiempo. No, muchachos. Y si está bien, si estamos hasta aquí. Sí, pero mejor es ponernos de acuerdo, ¿sabes? Porque imagínate, si lo que ellos están haciendo no sirve. Tenemos que empezar de nuevo. No, de que me van a ayudar. Me van a ayudar muchísimo. Pero yo tengo que darle algunas nociones, ¿entiendes? Porque todo esto tiene sus métodos. ¿Tú me entiendes, mijo? Claro. Por eso mismo quería hablar con usted. Bueno, pues nada. Nos reunimos cuanto antes. Ay, Pedro, pero... ¿Qué sé aquí, mijo? Ay, porque esas caminatas y esas guaguas a las once y pico de la noche. Ya no hay edad para eso. Mira, Luz. ¿Y eso? El dinero de tres y medio para la casa. Ay, Pedro, no hay apuro. Estoy viviendo aquí ya, ¿no? Tú eres de los míos. Espérate un momentico para que le lleves café a la loquita esa. No hay apuro, muchacho. Mi abuela ya apagó la luz, el teléfono. Allá hay comida. Estrella, el dinero es importante. Ay, Pedro, no era para tanto. Hubieras esperado cobrar. Ya. Yo le pago a Denis el día a día. Le pediste dinero a Denis por gusto. Podíamos arreglarnos. Estrella, si yo acepté venir a vivir para acá contigo, fue también para aportar lo necesario a la casa. Por ti y por mí. No podemos seguir recostados a tu abuela. Ya no eres tú sola. Ahora soy yo también, que no soy ni ariente ni pariente de Luz. Ya, yo le pago a Denis. Y así tu abuela tiene el dinero ya. Así es mejor. ¿Sí? No, 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 Mercedes, no se preocupe. No es por eso. La llamé por teléfono por si a Vladimir se le ocurría no avisarle. Es que es mucho, doctor. Es mucho. Ya yo no sé lo que voy a hacer. Cuando usted me llamó yo pensé que era que él se había puesto con una de las suyas. No es fácil, doctor. No es fácil. No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. La llamé porque lo noté más calmado. Vaya, un poquito más cooperativo, ¿eh? Loco por irse, pero mucho menos agresivo que otras veces. Mercedes, usted no ha notado algo nuevo o algo especial en estos últimos días. Sé que está haciendo teatro, pero, bueno, no sé. ¿Usted conoce a la persona con quien se está relacionando? ¿Qué hacen allí? ¿Estás contento con lo que está haciendo? Es que él a mí no me cuenta nada. Eso mismo del teatro me entero ahora por usted. Él entra y sale y no dice de dónde va. Aunque yo creo que tiene una noviecita porque por allá está yendo una muchachita muy calladita de ella y se encierran en el cuarto. A veces yo no sé ni a qué hora se va o si se queda ahí. Es muy bonita de ella y muy correcta. ¿Pero? No sé si está enamorado o si está embullado con ella. Es que él es como es. Es mi hijo. Pero por lo menos conmigo es como un témpano de hielo. No sé, doctor. No sé. Vamos a hacer una cosa, Mercedes. Si usted pudiera acercarse a esta muchacha, saber quién es, qué piensa, qué hace. Te explico. Una influencia positiva puede ayudarnos mucho en estos momentos. Será un apoyo. Otra visión de las cosas, que si influye positivamente, sin imposiciones, y él no pone obstáculos, vamos a avanzar mucho. Pero ¿qué pasa si esta influencia desapareciera de pronto? Por cualquier motivo. Porque usted sabe cómo son los muchachos, Mercedes. Hoy están enamorados y mañana puede ser otra cosa. Si de pronto esa persona o influencia desapareciera y Vladimir cambia de actitud solo por la presencia de esa influencia, vamos a retroceder mucho. Todo lo que hemos ganado lo vamos a retroceder unas cuantas veces más. Él tiene que salir por sí solo y por su propia voluntad de todo esto, Mercedes. Él tiene que decidir por sí mismo lo que quiere hacer y cambiar su vida porque necesita cambiarla. No porque una persona cualquiera esté en su vida. Tenemos que crearle bases sólidas. Lo demás es temporal. Por favor, no se asuste. Puede ser peor. ¡Gracias! 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 Pedro, hace falta que hables con el utilero. Siempre se lo pide a los platos de cena. Isabel, necesito hablar un momentico con usted. Dime. Yo estoy preparando la obra que me pidieron para la comisión que va a inspeccionar el local. Bueno, usted sabe. Lula va a escribir. Ajá. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, si a usted no le fuera mucha molestia, quisiera que le diera un taller de confección de máscaras a los muchachos del grupo. ¿Piensas usar máscaras? Sí, sí. Qué bien. Los muchachos van a tener que interpretar varios personajes. Y por supuesto, las máscaras me van a ayudar mucho en eso. ¿Pero usted cree que pueda tener un tiempito para eso? Bueno, siempre que sea después de las cuatro. Sí, sí. Yo te voy a dar el taller. Está jalando gente para ese grupo tuyo como un tren. Imagínese. Está bien. Llámame a la casa y nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Gracias, Sabrina. Hacía rato que ella no me invitaba a su casa. No, y me atendió... como nunca. Qué día más rico pasé de hacer. Vaya, qué bien. Felicidades. No empiece con la cizañita. ¿Sabes que tú tienes una bobería con la Paula? Y perdóname lo que te voy a decir. Yo la mastico porque es la jevita tuya y eso. Pero no me la trago, mi hermano. A mí no me cuadra como ella se comporta contigo, a serio. A serio, a Paula no tiene por qué gustarle la guapería y el ambiente en que nosotros andamos. Es el fula por eso. Fula somos nosotros que no mejoramos. Ah, pero eso para ti es muela. Para ti todo el que nos tenga el ambiente es fula. Sí, sí, a ser, está bien. Tienes razón. El fula soy yo. Pero no me la trago, mi hermano. Bueno, pues mira, voy buscando mayonesa. Le voy a decir a Paula que venga para acá a vivir conmigo. A don y a ser, ¿qué volás contigo? ¿Qué volás conmigo de qué? ¿Qué volás conmigo de qué? Con suerte que tú últimamente... Perdóname lo que te voy a decir. Yo creo que tú te estás volviendo medio mongo. ¿Ago? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el nivel de monguería? Mira, Doni, tú sabes que tú eres mi hermano. Y cualquier cosa que yo te diga, por fula que suene, lo digo por tu bien, a ser. Y sí, te estás volviendo medio mongo. Pero tú no ves la cantidad de imbecilidad que tú estás haciendo hace rato. Aguanta, aguanta, a ser, no te pase. Oye, imbecilidad y bien. Imbecilidad y bien. Está, está sin cabeza. Chuy, nada, mi hermano. Chuy, nada. Piensa para que tú veas. Cada vez estás más metido dentro de la mierda de ese teatro que no te dan un medio. Oye, para hacer un negocio, te demoras más que un millonario. Sería hasta en el hospital donde me metiste tú. Te tengo que estar cubriendo por la faltadera esa que tiene por los ensayos. Y ya para ponerle la tapa al pomo, quieres traer a Pablo a vivir para acá. Una tipa que la había demostrado que no está para ti. Y que te está cogiendo para eso durísimo. Serio, pero tú no te das cuenta. Hugo, para, 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 para. Para, para no, con suerte. Para, para, no. Al final le estás haciendo todo esto para andar atrás de Paula y para creerte que te estás poniendo a su nivel. No comas mierda, se le acababa de abrir los ojos. Te está cogiendo de sonso. Al final esa jeva no está para ti. Hugo, te pasaste. Dale, dale, pírate. Dale, no tengo manos, oíste. Serio, tú estás viendo lo que tú me estás diciendo. Lo estoy viendo clarito, clarito. Yo no estoy sueldo. Ok. Mejor voy echando. Y despreocúpate. Cuando empiece lloriqueo, aquí va a estar mi hombro, mi hermano. Ábreme la puerta. Mariana es muy inteligente. Como ella sabe que yo ando detrás de la dirección del grupo de teatro ese, desapareció del cuarto todo lo que tiene que ver con eso. Pero yo lo averiguo. De que lo averiguo, lo averiguo. Ella te dijo dónde vivía el Tayoji. Pero el número de teléfono debe ser por un abogado. Esa es otra dirección que tengo que averiguar. Porque Tayoji ese debe estar con ella en el grupo de teatro. Y si no, debe saber dónde es. Y si él sabe la dirección, yo se la saco. Ponle el cuño. No, mira, yo sé que es difícil. Pero trata de coger las cosas con más calma. Te vas a volver loca. Qué bien se ve que no es una hija tuya la que se puede morir. Por favor, no la acuas conmigo. Yo estoy tratando de ayudar. Sí. Mariana no es hija mía. Pero es hija tuya y con eso me basta. Tus problemas también son los míos. Tú lo sabes. Perdóname. Perdóname. Perdóname, es que estoy muy alterada con todo esto. Yo lo sé. No hay nada que perdonar. ¿Te puedo decir algo? Trata de entender y no ponerte brava. Trata de entender aunque te sea difícil. Yo estoy mirando las cosas desde afuera. A lo mejor por eso la veo más clara que tú. Dime. Dime lo que sea. No te preocupes. Yo creo... que debe dejar que Mariana siga haciendo lo que le gusta. Aunque pueda pasar lo peor. Tú oyes lo que tú estás diciendo. Sí, yo me oigo. Óyeme tú. Por mucho que te esfuerces. Al final Mariana va a hacer lo que quiera. Tú quieres averiguar la dirección del grupo de teatro. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a convertir en detectivo? ¿Vas a empezar a seguir a todos lados? Vamos a suponer que lo averigües. ¿Te vas a aparecer allí igual que la otra vez a hablar con el profesor de teatro? Vamos a suponer que el profesor de teatro se entienda y vota a Mariana del grupo. ¿Cómo me van a quedar las cosas entre Mariana y tú después de eso? Como queden, Oreste. Como queden. Prefiero que Mariana no me hable más. A que le pase algo. Eso no tiene discusión. Ok, es verdad. Eso no tiene discusión. Pero tú crees que si a Mariana la votan de ese grupo no va a buscar otro. Si a Mariana le gusta tanto el teatro como para que no le importe morirse por eso. ¿Tú crees que no vas a ir buscando su camino por mucho que tú te metas? Yo sé que lo que te voy a decir es bastante duro. Déjala que haga lo que le gusta hacer. Queriendo cuidarla más, no vas a evitar que pase lo peor. Y si eso sucediera, ni que Dios quiera, por lo menos tu hija va a estar contenta. ¿Qué pasa? A lo mejor yo no puedo evitar nada, Oreste. Pero tengo que probar. Que no quede porque yo no probé. Pasa. No, no. Después hablamos. Dale, mami, pasa. No, Mimi, no. Sigue en lo tuyo. Después hablamos. Mija, pasa. Bueno, rápido. Y no te me disocies. Para ti. Y esto es para mí. No, Paulita, no. Después. Después lo ves y te lo pruebas, ¿eh? Pues que yo pensé que tú habías terminado ya, si no, no vengo. Ay, mami, pero es que no me pude aguantar. Ay, mami, déjame verlo. No, después lo ves, después lo ves. Hay una fiesta en el panorama el sábado. ¿Puedes? ¿Y esa fiesta? Bueno, la empresa ganó el Prima de la Excelencia. Así que nos vamos a reunir para celebrar con los inversionistas, los sponsors, los publicistas, van directores de cine que han colaborado con nosotros. Me parece que te conviene ir. No sé. ¿Puedes? Ay, mami, por supuesto. Ah, bueno. Está bien. Sigue en lo tuyo, después hablamos. ¿Cómo va el proyecto? Súper bien. La doctora está contentísima. Nos ha dado algunas noticas y eso, pero todo bien. Ya. Quiero el máximo en el examen. Mami, claro. Mami. Primero eso, Paula. Eso primero. No es eso, boba. Bueno, a ver, rapidito, rapidito, no te me disocies. Dime. ¿Puedo invitar a Benny? Dale, vieja, para que conozca gente y eso. Que se quedó sin trabajo. Dennis está haciendo la campaña. Ay, mami, sí, después. Dale. Déjame decírselo. Ojo con lo que estás haciendo, Paula. Invítalo. Ay, mi madre. Ya, 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 ya. A lo suyo, a lo suyo, señorita. A lo suyo. Eres tremendo. Je, je, je. Y, je, 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 je ¡Gracias! Una foto de ella va a ser difícil Rodolfo no debe tener ninguna por ahí Bueno hija, fatalidad Pero también con las cosas de él Podemos trabajar Hay que picarlos bien chiquiticos para que no se dé cuenta Yo creo que es mejor tostarlo todo Porque así se lo puedes echar en la comida O en el café En cualquier cosa que vayas a preparar Ay mira, a Rodolfo le encantan las albóndigas en sal Si se lo echas ahí, ni cuenta se va a dar Voy a buscar un mudo ¿Te apetece? No sé Yo creo que a Rodolfo no le entran ni los cañonazos Bueno, por lo menos ayuda Y si no resuelve las cosas, pues no importa Y eso va a ser un problema mío Yo voy a resolver de otra manera Ay Sandra Eso no va a traer problemas Tú no te tienes que preocupar por eso, Elena Tú haz lo que yo te digo y déjame lo demás a mí ¿Está claro? Mami Sabía que ibas a tratar de hacerme lo mismo Esta vez no te voy a dejar, mami Lo voy a hacer todas las veces que tenga que hacerlo Aunque me busque todos los problemas del mundo contigo Mami, por favor Yo no quiero tener problemas contigo No me obligues Y tú no me amenaces, Mariana Llora, patalea Ponme como un trapo si te da la gana No me importa Mientras dependa de mí Voy a hacer lo que tenga que hacer Para que a ti no te pase nada Vas a hacer todo lo que tengas que hacer Lo que yo quiera No te importa, ¿no? Mientras vaya contra tu vida no importa Por lo menos a mí no me va a importar Mami Tú te oyes de verdad lo que tú estás diciendo Después tú dices que lo mío con el teatro es un capricho Pero es que a mí me parece que la que está encaprichada con eso eres tú Entiéndelo como quieras ¿Quieres entenderlo como un capricho? ¿Ok? Sí Es un capricho que a ti no te pase nada Si quieres entenderlo así, entiéndelo ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a convertir en policía? Cada vez que yo vaya a salir me vas a caer atrás No sé, Mariana No sé Despreocúpate Que ya yo me las arreglaré Despreocúpate que tú sabes que cuando yo me pongo pesada También soy un dolor de cabeza ¿Eh? Demasiado blanda he sido contigo Está bueno ya de estarte pasando la mano Mientras dependa de mí voy a hacer lo que tenga que hacer Hasta que recapacites que me parece que últimamente No lo estás haciendo muy bien No Me parece Que la que no está pensando muy bien eres tú Revísate No me faltes el respeto, Mariana No me faltes el respeto Estamos en el medio de la calle No quiero tener este tipo de discusiones contigo aquí Así que mejor vamos para la casa Y allá hablamos con más calma, ¿eh? Vamos Mami, tú sabes muy bien para dónde yo voy No voy a dejar de hacerlo Perfecto No lo dejes de hacer ¿Eh? Vete para dónde ibas Y así yo me acabo de enterar dónde es que quede el famoso grupo de teatro A ver si se acaba esto ya de una vez Nunca lo vas a entender No Nunca lo voy a entender Está bien, mami, mira No nos vamos a entender ninguna de las dos Yo me voy a ir para mi grupo de teatro Y tú no te vas a meter más Te equivocada tú estás, muchachita Yo me voy a meter todo lo que haga falta No, mami No te vas a meter todo lo que haga falta Te dije que esta vez no va a ser así No seas infantil, Mariana Por favor Sí, mami Sí voy a ser infantil Si no me dejas tranquila Voy a empezar a hacer todo lo que supuestamente no puedo hacer Me he portado como una niñita modelo Voy a empezar a dejar de hacerlo Voy a empezar a probar todo lo que no he podido probar Aunque me revienta los dos días Voy a empezar a hacer las cosas que desde hace un año Yo no he podido hacer Estoy loca Por volver a montar bicicleta Loca por volver a comer con sal Estoy hasta aquí de tener que estar haciendo dieta Puedo empezar a dejar de hacerlo No soporto más tener que estar tomando pastillas Estoy loca por ir a la playa y pasarme un día entero nadando No me obligues Que no te obligues No, no me obligues tú A ser como nunca he sido Demasiado buena he sido contigo Pero si tengo que ser la mala podemos empezar ahora mismo ¿Sí? A ver, Mariana, para que me entiendas Para uno hacer lo que le da la gana Tiene que empezar por mantenerse Y saber ganarse el dinero A ver, explícame En qué casa vas a vivir para hacer todas las cosas de las que estás tan cansada Explícame No te me hagas la fuertecita Que más fuertecita que tú soy yo Está bueno ya Escoge ¿Eh? Escoge O vamos para el grupo de teatro tuyo O vamos para la casa ¿Cuál de las dos te conviene más? Mariana, párate Deja la gracia ya Suéltame Mariana No te equivoques más Que yo también me sé poner pesada Mami Suéltame ¿Qué me vas a hacer? ¿Eh? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a dar? Suéltame Te dije que no me obligues a empezar a hacer como no soy Suéltame Mariana, se acabó esto, coño Vamos para la casa Hoy no hay clases de teatro Vamos Suéltame, mami Suéltame, coño Déjame que esquila No me jodas más la vida, coño Te pasaste Ahora sí te pasaste En contra Coño Está bueno ya De pasaciones contigo Está bueno ya Mi coño Ya ¿Quién es? Ve a ver, esta Esa está bien ¿Con qué corbata me la pongo? Corbata Pero tienes que ir con saco, corbata y todo eso Claro Uy, qué elegancia ¿Y esa qué fiesta es que hay que ir contando rintintín? Vaga, hay que ir presentable Y ahí va una pila de gente Van empresarios, gente que hace publicidad y todo eso Y va y se ve algo ¿Y tú qué pintas entre tanto empresario y publicista? Haciendo relaciones que van a hacer falta A lo mejor se pega otra campaña, un videíto, cualquier cosa ¿Y tú vas a hacer relaciones? Todo es muy bonito ¿Y por qué te invitaron a ti? Me invitó María Esther Ah Pero si te invitó la mamá de la muchachita Sí ¿Y? ¿Qué más? Lise Me invitó por el resultado que tuvo en el trabajo ¿A ti se te olvidó que yo soy la gara de la campaña? ¿Me quiere presentar gente y esas cosas? Está bien Tú vas a hacer relaciones Pintándole gracia a toda esa gente Y al final Buscando donde a lo mejor no hay, Denny Está bien, flaca, pero eso es así Tú sabes que es así Si no se hacen relaciones, uno está embarcado No exageres, Denny Por favor No exageres que estamos bien No sobrecumplas la norma Estamos bien, no vamos a echarlo a perder Flaca No ha pasado nada No, pero yo sé lo que te estoy diciendo De repente tienes muchas fiestas para hacer relaciones Y yo no soporto verte pintándole gracia a toda esa gente, Denny Ese no eres tú, mi amor Ese no eres tú Hay que buscar pincha, Lise ¿Está bien? Está bien Pero no exageres, mi amor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No debes esforzarte más No los puedes entender, Luz Nunca los vas a entender ¿Qué quieren? ¿Con qué sueñan? ¿Qué les gusta? No los conozco, no sé cómo sienten La vida no se mira igual desde los 70 y tantos que desde los 18 No quiero dar una visión caduca de estos tiempos, ni apocalíptica La obra no puede ser la visión de una vieja chocha sobre cosas que no conoce o ya no siente Los jóvenes siempre son los mismos, Luz Temen, aguardan La juventud es desmesurada y sorprendente Siempre será así Siguen pasando las mismas cosas Las mismas cosas Ellos se aman, se desaman, se odian, encuentran otro amor Vamos a enviar un lugar ahí que está loca ahí, sí ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Por qué se parecen tanto a nosotros y a la vez son tan distintos? Son otros tiempos Son otros tiempos Dale, con suerte que Pedro va a empezar Dale, veo Siempre hubo tiempos difíciles Nosotros también vivimos tiempos difíciles Ay, cuánto nos faltó Cuánto dejamos de hacer Porque no se pudo hacer más Ellos son más prácticos, más rebeldes tal vez Sueñan con cosas más inmediatas Tal vez tienen menos compromisos Son peores que nosotros Oye Te trajo una cosita Sí ¿Qué cosita? No, te la doy después Es que antes se soñaba distinto A lo mejor se sigue soñando lo mismo Antes se pensaba más en nosotros En lo que era mejor para todos Ahora se piensa más en yo En lo que me resulta En lo que me conviene A lo mejor son menos utópicos Nosotros sí lo fuimos Uf Quizás más de la cuenta Las grandes cosas que hicimos Las hicimos a golpe de verdad De esfuerzo Había menos hipócritas Menos escaladores Menos oportunistas ¿Lo sabía? Sí, creo que sí Había muchos menos ¡Dios mío! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dale, vas Será buena la utopía Han vivido distintos a nosotros Tienen que ser distintos No Ellos también tendrán sus utopías Deben de tenerlas Serán las mismas Ay, tengo que entenderlos Tengo que acabar de entenderlos Para poder escribir sobre ellos Y para ellos Tengo que entenderlos Tengo que entenderlos Sí, está bien Yo se lo digo Está en casa de hoy Se va a quedar allá Nadie nos entendió tampoco a nosotros Y al final Y al final Aquí estamos Aquí estamos Tengo que hacer Tengo que hacer No, 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 no. Ah, sale. Cuando tú sepas lo que yo te traigo aquí, se te va a olvidar la hora que es. Ah, sí, siéntate, ¿eh? Oye, tengo un socio ahí que trajo una donza de marihuana. Y está loco por salir de ella rápido. Ajá. ¿Y cómo es la historia? Dos socios míos se quieren poner para la talla. Pero jugando no nos alcanza el dinero. Si tú quieres ser la cuarta pata, estamos jugando ahora mismo. Ahora mismo sí, no, Eva. Pero no puede ser un poco más tarde. Vamos para ver si yo me muevo y busco el dinero. No, pues si puede ser más tarde. Mira, no vengo hasta ahora, yo lo busco. ¿Y ya? Mira, no sé, tú no tienes nada a nadie a quien pedírselo, qué sé yo. Esto es tremendo negociazo. No sé, de lo que te toque, te quedas con una parte, lo demás lo vende y recupera. No, 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 espérate, espérate, espérate. No, loco, no. Mira, yo la fumo y todo eso, pero yo no entro en eso de la vendedera. Mira, loco, no sé nada a pasar. Ni pa' ti ni pa' mí. Tú trata de conseguir el dinero. Yo tengo unos puntos ahí que están esperando los guitos por allá. Te traigo lo tuyo, te quedas con lo que tú quieras, me das lo otro, lo vendo, te traigo el dinero, recuperaste y se acabó la historia. Te cuadra. Pero los puntos de esos tuyos están ahí o hay que ver cuando aparecen. Loco, los puntos míos están ahí. Eso casi que es de mano pa' mano. Eso en una hora está matado. Bueno, mira, igual, si no puede, no puede, po'. Ya, que se lo va a hacer. Yo vine a verte porque yo sé que tú le descargas toda esta historia, pero si no puede, deja de que inventa entonces. Dale, no, 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 no. Espérate, espérate. 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 Oye, espérame ahí, que buena historia es. Estás tranquila, entiéndela. Es muy difícil que ella hacerte eso que tú quieres, Mariana. Ella es tu mamá, quiere cuidarte. Trata de arreglarte con ella, anda. Yo no creo que podamos arreglarnos. Igual, ella es tu mamá. No lo hace por mal. No me va a fastidiar de nuevo, yo, oye. Si ella habla con Pedro, se fastidia todo. Habla con ella, Mariana. Ya ni más nada que hablar. ¿Qué le voy a decir? Ella no me va a entender. Por mucho que yo le explique, no me va a entender. Yo y... Si algún día pasa algo... No sé. Algún otro problema. Yo puedo venir para acá. O buscarte otros problemas. Por lo menos serían otros problemas. Bueno. Si quieres cambiar de problema, esto tú puedes. ¿A lo mucho? ¿A lo mucho? Dime. No, es que me cogió tarde y no quería despertarte Ajá ¿A qué hora te dijo? No, no, mami, no me vas a dar tiempo No sé, dile que se le va a comprarte algo, qué sé yo Oye, oye Te llamo ahora que se me está gastando el dinero y tengo que poner otra tarjeta Dale Ay Oye, loco ¿Y eso qué iba a hacer rápido? ¿Para hacer? Usted sí se cree cosa Uno le pone el negocio de la moneta en las manos y encima de eso te quejas Qué bola contigo Dale, dale, dale Esta es tu inversión Y esta La ganancia ¿Qué bola? ¿Ya probaste el venenito? ¿En qué tiempo viejo? Bueno Tú sabes Va a ir tú, mi papá Me estás dando curva ¿Qué curva ni curva, Donnie? Me estás dando una pila de vueltas, al final no me has dicho si te cuadro, ¿no? Ah, Donnie, mira El problema no es que a mí me cuadre o que no me cuadre Yo ahora no puedo ¿Por qué? Ya tú estás al graduarte Vas a empezar a pinchar Yo estoy pinchando Ya no hay problema con la policía Yo estoy tranquilo Eso no me lo puedes negar Ah, Donnie, mira Yo no voy a empezar a pinchar Yo voy a coger la universidad Bueno, igual, Paula Vienes para acá Sigue estudiando Hacer lo que tú quieras Yo tengo dinero para ti y para mí Eso no tiene lío Sí, Donnie Pero no es igual Mira, si yo vengo para acá Voy a tener que empezar a atenderte Voy a tener que empezar a hacer las cosas a la casa Tú sabes cómo es eso Y la cosa se empieza a complicar Después no tengo tiempo para estudiar Empiezan las exigencias Yo no estoy para eso ahora A ver, ¿para qué tú quieres cambiar las cosas? Si nosotros como estamos, estamos bien Vamos a seguir así Y ya después se verán Paula Yo no quiero seguir con esta historia como está Hoy nos vemos, mañana no Cuando tengo ganas de verte No puedo partir para tu casa Porque tu mamá se pone fula Si venimos para acá, estás un ratico Te tienes que ir porque tu mamá se pone fula Todo eso no lo podemos quitar de arriba Si tú vienes para acá Estamos juntos Nos quitamos arriba de todos los problemas con la pura tuya A mí me hace falta estar contigo todo el tiempo, Paula Todo el tiempo Esto se va a joder con este para allá y para acá Yo no quiero que esto se joda Adoni Yo entiendo lo que tú me quieres decir Pero yo ahora no puedo, de verdad ¿No puedes o no quieres? Adoni No puedo Paula, si seguimos así, esto se va a joder ¿Eso es lo que tú quieres? No, Adoni, no Eso no es lo que yo quiero ¿Eso es lo que quieres tú? No No es lo que yo quiero, pero es lo que va a pasar Es lo que va a pasar Bueno, chicos Si eso es lo que va a pasar, terminamos y ya ¿Eso es lo que tú quieres? Bueno, entonces me avisa para recoger y ya Oye, Paula ¿Quién habló de terminar? Oye, últimamente no se te puede decir nada Yo quiero que esto mejore, Paula Yo quiero que esto vaya para adelante Yo no quiero tener bateo contigo, Paula Mira Vamos a coger las cosas con calma Y eso es lo que te dije Cógete un tiempo Vaya, ni me respondas ahora Si no estás segura Me responde cuando tú te decidas Pínselo Me responde cuando tú quieras Bueno, ya No ha pasado nada Dale, vamos a comer algo Que se nos va a hacer tarde Para lo de Raquel Ay, no te pongas frago Pero no sé si puedo ir contigo a lo de Raquel Tengo una reunión ahí de la campaña Y no sé si me dé tiempo ¿Me lo hubieras dicho? Ay, mi hijo se me olvidó Imagínate sus trabajos No puedo faltar Oye No empieces a poner careperro Yo no he dicho nada Yo te llamo Bueno, dale Dale para que me acompañe a la puerta Eh, buenos días ¿Leíste mi nota? Sí Dale ¿A dónde fue esto? Voy a resolver unas cosas ahí ¿Hace mucho rato que estás despierta? A su ratico ¿Te traes el desayuno? ¿Vaí? No, Chidarta Ahora no tengo hambre Bueno Igual te lo puedes comer después ¿Dónde está el dinero que falta aquí? Aquí habían 45 fugas, Chidarta Ahora nada más que hay 20 ¿Cómo es esta historia? Eh, aguanta Aguántate la formita No tengo, ni quiero tener un chulo Aguanta 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 que te estás equivocando Como no te tienes que equivocar Siéntate Me estoy equivocando Como no me tengo que equivocar Buena vez para no equivocarme ¿Dónde está el dinero? No te preocupes, Cecilia Aquí está tu dinero Me hizo falta hacer un negocio Por eso lo cogí ¿No hubiera sido más fácil que me lo pidiera? No Para mí no hubiera sido más fácil No Para ti era más fácil cogerlo y ya ¿Eso es lo que tú piensas de mí? Yo pienso lo que me ha hecho, Chidarta No piensa lo que ve Ten cuidado Que por ver al morro Uno no puede decir que ha visto la Habana ¿Eh? Mira, no empieces con la huerta rara esa Que no las entiendo Aguerta rara Ok Sin vuerta rara Yo quiero pedirte algo ¿Puede ser? Dime Y si puedo lo haré Claro que puedo hacerlo Quiero que cuando yo termine De explicarte por qué te cogí el dinero Recojas tus cosas y te vayas ¿Está bien? Dime A mí me gustó mucho el muñeco que me regalaste a él No quería que pasaran los días sin tener algo para ti Lo que quería es regalarte y no puedo hacerlo con mis manos Se me presentó un negocio de goma de batina a buen precio Te iba a poder devolver el dinero Y me quedaba algo para comprarte lo que yo quería Y si era para eso, ¿por qué no me lo pediste prestado? Porque me jodo de tener que pedirte prestado el dinero que te da otro tipo por acostarse contigo Yo iba a cogerlo y a volverte a poner en la cartera sin que te dieras cuenta Error mío Cuando uno no tiene dinero tiene que joderse Ya terminé de hablar Chivate Ya terminé de hablar Esto fue lo que te compré Llévatelo Al final es tuyo Perdóname, por favor Perdóname Perdóname, por favor Perdóname, por favor Perdóname, por favor Gracias mi vida, está divina, está exquisita Dice, dice, mire este otro Está la clase de biología, la clase de biología Y entonces estaba Pepito en la clase Y la maestra estaba dando una clase sobre los animales Y dice, la hiena, vamos a hablar sobre la hiena hoy Es un animal que vive en lo más recóndito de la selva Es un animal que emite un sonido parecido a la risa humana Y se reproduce una vez al año Marita, ¿qué entendiste de la clase? Vamos maestra, entendí que la hiena vive en la selva Ella es mi hija Paula Mucho gusto Y él es Denis, el líder de opinión de la campaña Encantado Si va a ver su show se va a reír muchísimo Es muy simpático ¿Tiene tarjeta? Sí, cómo no Gracias Saúl, mira, este es mi novio Mucho gusto Encantado, Denis Mira Tírame ahí como tú quieras A ver, a ver No, gracias No, gracias a ti ¿Te sientes bien? Me siento súper bien ¿Pero ya no sabía que era tu novio? Yo le un poco No me voy a quemar el celular No me voy Ocho de más perdido Y cuando siento que tus brazos Aficionan mis espaldas Parece que no va a venir Tenía una fiesta ahí con la mamá Claro, lo mejor viene ahorita Habrá lío para que entre después Vamos entrando nosotros Cualquier cosa yo dejo un recado en la puerta Para cuando ella venga la dejen pasar Dale, vamos Vamos Ah Ah Gracias por ver el video. 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 A veces es difícil encontrar respuestas. Tú tienes respuestas para todo casi siempre. Gracias por ver el video. Todo está cambiando y creo que para bien. Las cosas nunca van a volver a ser iguales. Hace falta limpiar este país de viejas instituciones, de tontos prejuicios. Hace falta acabar con tanto burgués, con tanta mojigatería. No quiero convencerte. Quiero que me entiendas. Sé que muchas cosas piensas igual que yo. El apartamento del cerro sigue estando ahí. Prepáralo para cuando regrese. Podemos vivir tranquilamente ahí y reírnos del mundo. Espero regresar. Pronto. Dile el honor que si le importa tanto el matrimonio, que acabe de casarse. No he visto a Adolfo. Me dijeron que andaba por Urjahue Grande. No te preocupes. Está vivo. Dale un beso a Adela. Dale las gracias por los cigarros. Te regalo estas notas cuando llegue. Estas son las únicas que escribiré. Las otras, espero que las escribamos juntos. Prepara ensayo para cuando llegue. Hay muchas cosas que hacer. Un beso y todo lo que quieras. Omar. Qué cabrón eres. Tranquila. Yo no estoy haciendo nada que le haga daño Tú dices eso siempre que quieres que la gente haga lo que te dé la gana Y tú siempre te estás metiendo donde no tienes que meterte Sobre todo entre Luz y yo Luz es mi amiga Luz es tu amiga Y yo no soy tu amigo Sí, tú eres amigo mío, pero Luz es mejor persona que tú Cuando a ti algo te interesa, eres capaz de pasarle por arriba a cualquiera Ya le hiciste bastante daño estando vivo No la joda también estando muerto Yo no le estoy haciendo daño Yo la quiero mucho, siempre la quise y tú lo sabes Sí, la quieres tanto que te la quieres llevar antes de tiempo Deja la ironía Contigo la ironía funciona muy bien Yo no le estoy obligando Ay Omar, hazle ese cuento al que no te conozca Estás tratando de que ella vuelva a acordarse de todo ¿Estás tratando de obligarla a que vuelva a enamorarse de ti? Bueno, sí ¿Y qué? ¿Se enamora de mí otra vez y se va conmigo? Y adiós hachaques, adiós vejez, adiós estar viniendo aquí porque la extrañamos ¿O es que tú quieres seguirte viendo así como un viejo? No, no, yo no quiero seguirme viendo así Pero todo a su tiempo Cuando la vida decida No cuando a ti te complazca Ajá, sí Y entonces, ¿qué vas a hacer, Adolfo, eh? Matarme Oye, Rolly, tremendo pago que me tiraste Muchachos, gracias Bueno, nos vemos Chao, nena Nos llamamos Sí, nos mantenemos el contacto Ok Claro, quédese por ahí Bueno, dime No, me cuadro Me cuadro una pila Esos chamacos van a una pila de brinco, vuelta No, están escapados los chamacos eso Entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero yo lo que quiero es hacer eso Que hicieron los chamacos eso ¿De su tabla, Adolfo? Lo que tenemos que entrenar mucho Tenemos tres meses para que puedas hacer cosas pequeñas en las que hacen ellos Y además tienes que actuar Piénsalo, no sea a ti A mí me da tremendo miedo ¿Qué miedo, Adolfo, Raquel? No hay miedo Vamos a hacerlo Para quedar tocado, tú verás Bueno, entonces tenemos que entrenar todos los días Porque si no estamos embarcados Yo tengo unos videos ¿Tú tienes dónde verlos? Deja eso Si me echó un equipón que está echando humo Ay, Adolfo Bueno, entonces nos vamos a ver en tu casa Ah, yo tengo música callejera Lo oímos y después se la ponemos a Pedro Ah, está bien ¿Se va a cuadrar? Es un grupo que aquí no se conoce ¿Y más o menos cuánto te vas a demorar? No sé Primero tengo que pasar a buscar a Don Y que va a pasar unas películas para quemar Y de ahí vamos para casa de hoy Y la entrevista, no sé Por lo menos una hora Cuando de hoy se pone a preguntarte No tiene para cuándo caer Yo te llamo cuando termine Si no estoy me dejas regado ¿Sigues regado? No Pero sigues con la cara seria No te preocupes, no pasa nada Perdóname, Chidate, por favor Olvídate de eso ya No me quiero olvidar Perdóname por no confiar en ti Es que nunca me pasó por la cabeza Que estuvieras pensando en comprarnos un regalo Por desgracia lo primero que uno piensa siempre es malo Te quiero mucho Yo también Llámame Llámame ¿Quién la hizo Elena? No La hice yo ¿Quieres un poquito más? Bueno Un poco más creo que me cabe No se te antoja No, es que hoy yo no tengo mucha hambre ¿Ese es tu celular? ¿A lo vas a coger? Yo no voy a dejar tomar a Villa Se atiende por mí, por favor ¿Oigo? ¿Y cómo tú estás? Sí, aquí estás Espérate un momentico No te lo paso Antón ¿Y ahora qué pasa? Sí, aquí lo tengo A ver, espera un momento Sí, aquí los tengo Ahora seguro que van a tener algún problema Pues parece que alguien como que se equivocó donde no debía Pero bueno Igual se puede solucionar No sé Si vienes a recogerme lo mismo lo arreglamos Ya Bueno Ya me voy a decir Dile a tu primo Que le pago de nuevo si me averigua dónde se mete Rodolfo hoy Cuando vaya a bañarse lo llamas No sé, oye No sé De ti no tenemos casi información Si yo cuento lo mío, ¿qué va a pasar? ¿Me van a sacar del grupo, Yoy? A lo mejor no Pedro es un tipo de lanta A lo mejor entiende Ay, Yoy Ni Pedro ni nadie se va a responsabilizar con mi problema Es muy difícil de entender No es fácil cagar con la responsabilidad Que a mí me pueda pasar algo en los ensayos o en los entrenamientos Y puede pasar A lo mejor te pone a hacer algo más suave No Yo quiero hacer lo mismo que hacen todos ustedes No quiero que me cojan lástima Va a estar todo el mundo arriba de mí No hagas esto, no hagas lo otro Ya bastante tengo con mi mamá ¿No? Bueno, está bien Pero tu entrevista no le va a servir de mucho, Lu Si no hay conflicto, no hay dramaturgia Me voy a tener que inventar otro conflicto Pero busca otra preocupación Otro problema que no sea ese Ahí tiene un solo problema Yo sí tengo otro problema Tengo otra preocupación Pero es un asunto bastante delicado Que involucra a otras personas No creo que les vaya a gustar Que yo ando dibujando esas cosas Son cosas muy mías Pero pueden hacerle mucho daño a gente que quiero mucho Ya venen Vamos a hablar de otra cosa Dame Oye, son unos locos los tipos esos, con suerte Unos saltos y gallinas Y se tiraban y se volvían a levantar Y una pila de vueltas No, no, estelar, cere, estelar No, no, a mí me cuadro una pila A cere, ¿a ti qué te pasa? No, tú patinando para allá, para Saturno para allá Y yo aquí solo hablando como un papá ¿Tuviste bateo con las jevitas? No No, yo no tengo ningún bateo Las cosas están demasiado bien Me está empezando a molestar lo demasiado bien que están Chilarte, serio, usted está quemado No te pongas bravo, mi hermano Pero a usted no le falta nada para que lo ingresen ya Estás a ponerte ala que me hiciste fuerza Mi hermano ¿Cómo te vas a molestar? Porque las cosas están muy bien Cuando las cosas van muy bien, me asusto Después seguro, seguro viene el trancazo La verdad que Dios le va a barba el que no tiene que dar Ojalá que a mí las cosas me estuvieran pasando súper bien Y después que venga el trancazo, el trastazo, que venga lo que venga No me gusta estar amarrado a ningún sentimiento Y menos cuando no tengo el control total del asunto Sí, alta, cere, esa jevita está muerta con usted Eso se ve No, loco, no es eso Te hablo del control De mí De las cosas que hago De las cosas que siento Estoy empezando a tener miedo a perder y eso no me gusta Estoy empezando a meter mentiras por miedo a perder Y eso es que las cosas me están interesando demasiado Ah, usted está cogido Cecilia lo enganchó, mi hermano Y bien enganchado Te quitó la escalera así Te quedaste enganchado a la brocha Te caíste, te cayó toda la pintura rica Acabaste contigo, mi hermano No tenga miedo a enamorarse, compadre Enamórese usted, que eso es rico Qué va, mi hermano Qué va, mi hermano Tú le metes mucha caldera a las cosas Le da menos y vive, mamá Que la vida es corta Con sorte que usted tiene un teorema para todo Usted va a fundir Si en ese abrazo Bueno, vamos a empezar La improvisación del viernes te toca a tiradores Cecilia va a ser de tu madre Ponte de acuerdo conmigo, viste Y podemos hablar más de tu mamá Puede ser Tremenda machacadera No, está bien, está bien Eh, Yoyi Antes de empezar Caballero, no me llamen más a mi casa Si quieren dejarme con un recado Me lo dejan con Yoyi ¿Tu mamá está dando bateo? No, no Es que la vecina nos quitó la extensión Bueno, vamos a empezar Paragay, loco Paragay No, no, no Bueno, gracias, compadre No, no hay lío Trae los papeles para que empiece Que estoy loco yo solo con todo esto Mañana yo paso por aquí Correcto, hermano Vamos a ver No sé, mi amor Sigue leyendo Ve al cine Aquí le da una película Ve a un museo Es que en todos estos días Me he leído más libros De cuando estaba en Elisa Bueno, ponte a hacer algo aquí en la casa Yo nunca me aburro Adelante, me ponte a planchar o a lavar No, soporto estar encerrado aquí sin hacer nada Ay, yo no te soporto cuando estás encerrado sin hacer nada Flaca ¿De verdad tú quieres meterte en el lío ese de estar trabajando por la noche? ¿De verdad tú quieres hacer eso? Ay, mi amor, nos hace falta Tú sabes que nos hace falta ¿Y tú me vas a dejar a mí aquí solito y abandonado? Muchacho, yo te tengo más malcriado Ven acá Y cuando tú trabajabas en el cabaret Que yo me quedaba aquí sola y botada ¿Eh? Yo no me quejé Pues sí se quejó Pero muy poco Me voy Vengo a las once para verte, cariño A lo mejor voy un rato por el ensayo, bebé Ay, sí Dale, para que Pedro te aguante un poquito Me voy Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paula. ¿Cómo tú estás? Ay, mi hijo, sí, de verdad. Óyeme. De verdad, no te voy ni a mirar. No te voy ni a mirar, muchacho. Mira, tú vas a estar para allá y yo voy a mirar para acá. Bueno, me esforzaré. Despreocúpate, que después yo me desquito. De verdad, me voy a desquitar. Bueno, dale, bueno, está bien ya. Chao. Ya, 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 voy a colgar un beso. Chao. Un beso. Un beso. Adri. Ja, bien, bien. Adri, mija, me hace falta que me deje un favorcito de grita por la noche. Ajá. Escúchame, mira. Me hace falta. Bueno, Isabel, la mamá de Raquel, aceptó darnos este taller de construcción y técnica de actuación con máscara. No es fácil actuar con máscara, caballero. Es una técnica muy antigua, que lleva concentración, dominio del cuerpo. Yo les aconsejo que aprovechen todo lo que ella va a darnos. Nos está haciendo un tremendo favor, ¿sabes? Además, vamos a trabajar con una gran conocedora. Bueno, ahora la parte dura del asunto. La recopilación de materiales para construir las máscaras. Tenemos que ponernos todo en función de esto. El que no le toque una cosa, tendrá que hacer otra. Bien. Hace falta conseguir harina, papel periódico, algo de pita. Si conseguimos y eso, mire, mucho mejor. Y pintura, por supuesto. Por favor, mi amor, no te encapriches más con eso. Mariana no se va a quedar a vivir en casa hoy. No sé, hoy o a lo mejor mañana ella viene para acá. Deja que las cosas se refresquen. Y en lo que las cosas se refrescan, ella anda por ahí comiendo cualquier cosa. Y haciendo, vaya a saber qué. Eso si no le dio por hacerse la valiente. Y se puso a hacer todas las cosas que me dijo que iba a hacer. No le hagas caso a eso. Cuando uno discute, dice muchas cosas que después no hace. Ustedes tuvieron una conversación muy pesada. Mariana no está loca. Yo tampoco estoy loca. Y mira lo que terminé haciéndole. Bueno, eso ya pasó. Vamos a esperar a que sea más tarde. Yo la llamo. A ver si quiere conversar contigo. Se ponen de acuerdo. Por este, cada vez que tú me dices eso, me enciendes. Un poco más tarde me pueden llamar del hospital para decirme que Mariana está ahí. Vaya usted a saber cómo. Discúlpame. Discúlpame. Es que no me puedo quedar aquí como una boba, sabiendo que ella está en las clases de teatro esas. ¿Qué duro es esto, coño? Discúlpame, mi amor. ¿Qué discúlpame? ¿De qué? Nada que discúlpenme. Al final vas ahí, ¿no? Es el que me cambié. Lo contigo. Me vas a volver loca. ¿Loca? Cuando no es la guitarrita, es el teatrico, pero de trabajo, nada. Ahorita se nos cae el teatro encima y tú ahorita enteras. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas? ¡Sí, sí! ¡Eso es lo tuyo! ¡La vagancia! ¡Morir! Eso está bien. ¡Dormir! ¡Mijo! ¿Tú crees que se vive de eso nada más? Y pensar que solo con un sueño le damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Mamá, ¿dónde está mi guitarra? ¡La guitarra! ¡Te la estás comiendo! Ok, ok. Suficiente. Muy bien, Chidarta. Muy bien, Pablo. Yo y adorné. Arrego. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí lo que me hace es falta a Donnie Que nos pongamos para eso Porque si no, no avanzamos No, por mí no es lío Tú me avisas cuando le caemos Tú me dices si vamos a tu casa o para mí ¡Paula! ¡Mía! ¡Qué bolada que tú has aquí! ¡Ay! ¿Y qué, Donnie? ¿Y qué? Paula, necesito hablar un momento contigo ¿Le prestas un momentico? Un momentico, caballero A ver Yo necesito Que hables con Paula Porque a mí me parece que ella realmente No está conectada con esta historia Dale, dale, empieza ¿Qué hago, mija? Es que sé yo, mija, habla lo que tú quieras Como siquiera hablas del feito ese que está contigo ahora, dale Ay, mija, pero deja el chucho Mija, no te rías, que el tipo se va a dar cuenta, diga Dale, ponte serio A ver, ya, espérate, déjame ver Dale, ahora háblame cualquier cosa Ay, mija, no sé Ay, mija, están vendiendo unas blusitas, mija, de lo más lindas Ay, mija Mija, no sé qué más Mija, no es cualquier cosa Habla del feito Ay, mija Ay, qué cosa Con la cara esa aire grano Ay, qué cosa ¿Qué grano de qué? Ay, deja esa cara así mismo No sé No sé, algo de favor No, no, no No, no Agua Agua Ay, caballero, discúlpenme ¿Qué pasó? No, mija, que Adriana tiene un lío ahí, fula, y se siente, está tirada por el piso Imagínate tú Nada, la acompañamos No, mija, no Ella lo que quiere es, no sé Estar sola, hablar un rato conmigo Imagínate que el novio la dejó Se siente súper mal No sé, pero que voy a dejarle una vuelta por ahí, para hablar con ella y eso, a ver si eso le pasa un poco Ya, ¿en qué momento? Ya tú y yo habíamos quedado en cosa, Paula Ay, mija, ¿qué tú quieres? Es mi amiga Bueno, Raquel, lo que habíamos hablado, si tú quieres lo hacemos hoy Si no tienes ningún problema Yo no tengo ningún problema, Donnie Mira, ya hagas eso, ve con Raquel y así no pierdes el tiempo Mija, es que quiero acompañar a Adriana Me da tremenda lástima con ella, caballero Ya, no te preocupes Yo te llamo hasta la casa Se me quedaron las llaves, caballero Ya, después nos vemos, sigan ustedes adelante Un besito, después te llamo Vamos, vamos Bueno, lo vamos Vamos Ha avanzado La verdad que me sorprendieron Ha avanzado muchísimo esos muchachos Te hagan comillas, ¿no? Bueno, sí, me hagan comillas, ¿y qué? Voy a tener que empezar a venir más a menudo Pero tú no eras el que decía que para ti el teatro estaba muerto Que tú no querías saber nada de eso Bueno, mi hermano, yo soy dialéctico, ¿no? Que tú quieres que le hagan Ya Oye ¿Tú ya le devolviste las llaves en cuanto a tu tío? Denny, compadre Tú sabes que yo no soy más puritano que nadie Y que al final tú eres mi hermano Pero no le hagas eso a la flaca Ah, viejo Y menos por una chiquita con la que tú no voy a dejar a nada Bueno, sí, 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 está bien, está bien ¿Me la vas a prestar o no? Te la voy a prestar, Denny Te la voy a prestar Pero en serio No le hagas eso a la flaca Ah, está bien Ok, dale, dale, está apurado Ay Estoy muerta Pero no voy a sacar el kilo ¿Tú no estás cansado? Un poco, sí Voy a traer la comida para acá, por cuesta ¿Vas a comer? Normal ¿Qué es lo que te pasa? Nada Si no me lo quieres decir, está bien Pero no me digas que no te pasa nada Desde que salimos del ensayo Casi no has hablado conmigo Te pregunto cualquier cosa y Y me respondes sí, no, puede ser Nada, no me hagas caso Podería es mía No deben ser podería cuando te tienen así Puede ser De todas maneras No quiero hablar de eso ahora ¿Vas a comer? Chideta Yo estoy contigo para lo que sea No nada más para venir aquí Acostarme contigo y pasarla bien Lo más parte de tus cosas que yo quiero compartirla Eso es nuevo, ¿no? Nunca me lo había dicho Es verdad, yo Yo nunca te lo había dicho Pero tampoco había sentido las cosas que estoy sintiendo ahora No es nada Me están pasando cosas aquí En la casa Nada que tenga que ver contigo De todas formas, me gusta saber que quieres compartir mis cosas Nada, no te preocupes Voy a traer la comida Las otras cosas están en la computadora de Rolly Yo mañana las quemo y las vamos en tu casa Para empezar te cuadro, ¿no? Sí, ¿cómo no? Yo creo que no sé cómo tú vas a hacer eso conmigo No te preocupes, muchacho, que va a salir Déjame echar un fogo ahí ¿Eh? El teléfono Ah, sí, sí, cógelo, cógelo Oye, ¿tú no tienes hambre? Porque yo estoy... Bueno, deja ver qué hago El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura ¿Por mí te puedes quedar todo el tiempo que tú quieres? De todas formas, algún día voy a tener copo para mi casa Sí, pero de todas formas no tiene que ser hoy, ¿no? Espérate, espérate, espérate ¿Te sientes mal? ¿Mana? Ah, cansancio No creo que me voy a quedar aquí, ¿oíste? Pues bienvenida Luego, ¿qué? Si te quiero, todo va a cocinar Está bien Buenas noches ¿Qué tú haces aquí? ¿No te parece que tenemos que hablar?